Cristiano Ronaldo perdió con la Juventus la Supercopa de Italia ante la Lazio su primera final perdida luego de una racha de 12 ganadas de manera consecutiva. La Juve cayó 1-3 en Arabia Saudita la segunda vez en el mes de diciembre en que son derrotados por el mismo equipo con el mismo marcador. Antes Ronaldo había ganado cuatro finales de la Champions, 13 del Mundial de Clubes, dos Supercopas de la UEFA, una Eurocopa, una Liga de las Naciones y una Supercopa de Italia. La última final que había jugado y perdido fue la de la Copa del Rey en el 2013 ante el Atlético de Madrid donde marcó y terminó expulsado. Ya que nos encontraste no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.